La justicia es blanca, mi piel es café No hagas cuentas, no me haces no cuenta Las rosas son rojas, igual que mis hijos motos Amarillos son los políticos Aquí se mueren por los verdes en billetes Guiado negro, rigor transparente Aquí la chota son los azules Aquí la lucha es de costumbre La verdad no es sagradora Y la esperanza no sabe la hora Un dedo va a matar, dos para paz El amor es ciego, el odio vede más Pensión sobra, problemas son sombra Del Espíritu Santo somos obra El mundo cruel, el instinto es raro Primero hay que comer, que ser cristiano Vivimos con heridas Pesadías de día De lucha somos crías Somos almas perdidas Somos almas perdidas Vivimos con heridas Pesadías de día De lucha somos crías Somos almas perdidas Tal vez yo soy culpable por no ser amable Yo sé como mi padre no dejarme Solo soy poeta, político, prisionero El día de mi entierro es lo que espero Percibo mi dolor con licor Engaño mi locura con razón Vivimos en pausa Morimos sin causa La cuadra sabe de la nostalgia Que ni llorar es bueno Palabra de pueblo A veces juro que ya no puedo Que el futuro pa' morritos Sistema de Porfirio El beneficio es pa' los ricos Los fieles rezan La cama ya está hecha Estos cabrones Quieren mi cabeza Recompensa Por decir la neta Hablan por hogar Si yo soy la mecha Vivimos con heridas Pesadías de día De lucha somos crías Somos almas perdidas Vivimos con heridas Pesadías de día De lucha somos crías Somos almas perdidas El emblema de la selva de cemento Problemas con la feria Y con gobierno Siempre es con la banda Hay de mamones Tratando de ocultar esos dolores Risas forzadas Mismos chistes Mirada de cabrón Con ojos tristes Entre perico, licor y la hierba El optimista Se pone en huelga Muy mexicanos Pero siempre nos copamos De la conquista Todavía no recuperamos Siempre en contra Pistolas explotan Por los ojos Tatuadas una gota Queremos ser salados Sinceramente Por eso la Virgen Se nos aparece Disculpa mi poesía De esta pobre vida Pa' que sepan Que sufrimos todavía Vivimos con heridas Vivimos con heridas Pesadillas heridas De lucha somos crías Somos almas perdidas Vivimos con heridas Pesadillas heridas De lucha somos crías De lucha somos crías Somos almas perdidas Vivimos con heridas Pesadillas heridas De lucha somos crías Somos almas perdidas Música 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 Gracias por ver el video.